Tras X-Men 3, la saga se tomó un descanso largo, y es que trataron de continuar con la franquicia de Wolverine, contándonos su origen en esta aberración que revisaremos más tarde, y otra donde nos relatarían su vida tras la trilogía. Ya la checaremos en el futuro, pero hoy quiero hablar de esta cinta, que inició una nueva saga dentro de la saga, First Class o Primera Generación en Español. Por fin veríamos cómo surgió el equipo, y lo más importante, conocer cómo es que Charles y Eric fueron amigos y lucharon juntos. Cabe resaltar que esta entrega fue dirigida por Matthew Buck, quien también hizo Kikaz, aunque Bryan Singer estuvo involucrado como productor. En lo creativo, los guionistas y el director tomaron un rumbo algo curioso. Verán, en vez de retomar el trabajo del escritor de las primeras dos películas, que dato curioso es David Heiter, mismo que dio voz a Snake en Metal Gear Solid, total, que los nuevos guionistas se pasaron por el arco del triunfo las películas originales y aplicaron cambios fuertes, al punto de que por un tiempo se creyó que esta sería un reboot, cosa que claramente queda descartada con días del futuro pasado. Así que entre más rasquemos, más contradicciones encontraremos. Y no es la primera vez que pasa, porque desde Orígenes Wolverine se mancharon, pero ya iremos a eso. Aquí la historia se centra en Charles Xavier, quien desde la infancia es amigo y casi hermano de Raven, o Mystic para los cuates. Sí, esa Mystic. Ambos son reclutados por Moira McTaggart, un agente de la CIA que tiene sospechas sobre el papel de los mutantes durante los acontecimientos de la Guerra Fría y previo a la crisis de los misiles en Cuba. Entre esto tendremos la historia de Magneto, quien busca a un tal Klaue, ya que este asesinó a su madre y desea venganza. De forma inevitable, Charles y Eric se conocen y comienzan una alianza que se convierte en una amistad. Juntos comienzan el reclutamiento de los primeros integrantes de los X-Men. Esto porque resulta que Klaue es un mutante muy poderoso y está por desatar la Tercer Guerra Mundial. Y sí, en medio tenemos más contradicciones con respecto a la cinta original. Primero, se dijo que el dúo de amigos se conoció a los 17 años, así que o bien le entraron duro a la piedra o no pusieron atención. Otra es que conocen a Hank, que sabemos se convertirá en bestia. Resulta que este creó a Cerebro. Lo malo es que antes se nos dijo que fue un dispositivo que habían diseñado Charles y Eric juntos, y no se dan indicios de ello por ningún lado. Si bestia hubiera aparecido desde la 1, ok, te lo paso, pero al no ser el caso, me cuesta conectar los hilos. Era más fácil creer que esto era un reinicio, pero ahora que sabemos que es parte del todo, creo que nos obligan a apagar el cerebro. Lo feo es que estas contradicciones no dejan de pasar en las siguientes entregas, así que nos vamos a divertir mucho. El punto fuerte de la película es la relación entre Xavier y Magneto. Pues si bien me habría gustado notar un poco más de camaradería entre ambos y colaboración, es agradable ver cómo fueron capaces de confiar el uno del otro. Además, el arco de Eric es algo triste, pues el personaje tiene la oportunidad para dejar atrás el pasado y ser una buena persona. Pero hay algunos asuntos sin resolver desde niño que lo convierten en un ser inevitable que se transformará en un villano, al menos el que todos conocemos. Claw como antagonista, no es del todo interesante como podría parecer. Sirve de excusa para motivar a Magneto con respecto a su perspectiva de que la humanidad es débil contra los mutantes, pero el tipo no termina de sentirse único. Además, no existe una rivalidad interesante entre este y el equipo, lo que quita emoción a los combates. Y hablando de la agrupación, este equipo de poderosos no cuentan con el carisma del original, pero funcionan como introducción a la historia. Y es así como vemos el origen de la escuela de un superdotado, cerebro y el nombre de los X-Men. Más importante aún, cómo se dio esa ruptura entre Charles y Eric, lo que los llevaría a enfrentarse durante las siguientes décadas. El papel de Mystique es interesante. Me cuesta creer que esta niña inocente sin vestigios de agresividad termina como la asesina despiadada de las películas originales. Además, y más importante todavía, que parece no importarle lo que le pasara a Charles, incluso si eso significaba lastimarlo o matarlo. Ahora resulta que son amigos de la infancia. Y otra, puedo entender que son de la misma edad, pero eso no significa que cuando la curaron en la tercera película y recupera su estabilidad humana, ¿esta no debería verse tan vieja como el Profesor X y el Señor del Casquito? No nos haríamos bola si no la hubieran incluido, pero no fue el caso. X-Men Primera Generación es una cinta que funciona por sí sola. Es una terrible precuela por no respetar nada de lo relacionado a la continuidad. Y se pondrá peor, créeme. Pero logra cumplir con el objetivo de entregar una película interesante que nos contextualiza en los tiempos de la Guerra Fría. Y cómo los humanos perdieron terreno contra la nueva raza por estar ocupados luchando entre ellos. El cast fue uno de los grandes aciertos. Es fácil creer que así se veían los pilares de la guerra en sus años de juventud. James McAvoy es realmente carismático y aunque es más juguetón que su versión anciana, se comprende por la edad que tiene. Pero no deja de ser un tipo realmente agradable al que entiendes por qué todos siguen sin pestañear. Pero quien sin duda se lleva las palmas es Michael Fassbender como Magneto. El tipo es realmente versátil y así como puede sacarte momentos emotivos que funcionan, también tiene estallidos de ira que intimidan por completo. El tipo roba la película en varios momentos y termina de justificar, aunque un poco forzado a mi parecer, su odio contra la humanidad. Quizás se debió plantear que Claw o el villano que tomara su lugar fuera acaso un humano. Porque de ser así se entendería que Eric siente el desprecio por estas personas y luego se transformaría en el intento de genocida que todos conocemos. En cambio, ese desprecio aparece poco a poco en la cinta sin darle mucho foco y sale a flote al final con un discurso del villano. Funciona pero siento que pudo ser más potente. Al final, Xavier sufre un accidente que le quita la posibilidad de caminar, todo por culpa de Eric, lo que comienza una ruptura que llevaría a la gran guerra que conocemos. El arco de Mystique se siente raro, no digo que el aceptarse a sí misma no funcione, pero es que es un cambio tan brusco en su actitud. Antes con trabajo hablaba y ahora es parlachina y burlona. Se quiere comer a medio mundo y adora a Charles como si fuera su hermano, o quizá algo más. Funciona pero repito, desconecta muy feo con la visión del personaje que ya se nos había planteado antes y nos quieren dejar muy marcado que son la misma persona. Al final, reitero, es una precuela terrible, aunque oye, tiene un cambio de Wolverine así que eso la convierte en un 10. Y hablando en serio, me sorprendió lo bien que hicieron funcionar esta cinta sin su viejo protagónico. Fue la única vez que lo lograron. Y hablando de este, tenemos que pasar a comentar días del futuro pasado. Quería hacerle un video individual, pero al tener la primera generación en medio podría ser algo confuso. Así que acomodé dos precuelas buenas aquí y las feas las pondré en otro video. Days of Future Past es fácil, la mejor película de X-Men. Declaración fuerte para iniciar, y es que lleva al máximo todo lo que se planteó en la trilogía original, y ahora incluye la primera generación. Esta cinta es como Avengers Endgame, generando un crossover imposible que para ese tiempo nos reventó la cabeza. Pero vamos por partes. El fundado Bryan Singer regresó al puesto de director y el tipo se la sacó toda, literal y figurativamente hablando. Fuera de broma, este es un peliculón infravalorado, llegó en pleno auge del universo cinematográfico de Marvel. Así que no me sorprende que comenzara esa tendencia de menospreciar todo aquello que no formara parte del mundo de Disney. Que a ver, no quiere decir que haya sido un fracaso en taquilla, le fue muy bien. Pero con el tiempo no se le ha dado el reconocimiento que quizá merece, y ha sido un poco olvidada por la comunidad. El concepto es sencillo, un crossover entre el equipo de la trilogía original y el de la precuela de 2011. La película nos relata que en el futuro, los mutantes fueron exterminados por unas máquinas llamadas Sentinelas. Estas detectan y asesinan a los que tienen poderes, por lo que el equipo debe moverse constantemente, buscando formas para parar esta masacre. Lo interesante es como revelan más adelante, no solo que fueron contramutantes, sino que comenzaron a cazar humanos, que en el futuro tendrían hijos o nietos con poderes en sus genes, provocando un desorden mundial que pone de cabeza a toda la humanidad. Los X-Men descubren que Elliot Page, que en la tercera película mostró que podía atravesar paredes, ahora es capaz de enviar la mente de quien quiera un par de días en el pasado, para así anticipar cuando los Sentinelas atacarán sus campamentos. Al ver que es efectivo, tienen la idea de enviar a Charles varias décadas para prevenir la caída del mundo. Sin embargo, el guionazo hace lo suyo, y nuestro querido Emilio Agarra tiene que protagonizar la cinta. Y como su mente se regenera y es longevo, tiene la posibilidad de hacer ese salto sin problemas. Alrededor del video haré varias comparaciones entre el corte de cine y el extendido, y en este caso debo decir que me agrada que hay una conversación entre los personajes sobre la repercusión de viajar al pasado. Quizá podrían morir o nunca nacer, pero al darse cuenta de lo arruinado que está todo el mundo, acceden. Es cierto que me hubiera encantado ver más de este universo desolado, pero comprendo que era cosa del plot de la historia. Ok, un poco tomado con calzador, pero al menos la explicación funciona, dentro de las reglas establecidas. Aunque ya te digo que si te pones a analizar todo esto del viaje en el tiempo, te vas a marear bastante. Es así como viajamos a 1973, 10 años después de los acontecimientos de primera generación. La parte interesante es que Logan no tiene fácil la tarea, pues en vez de encontrarse con el siempre optimista Profesor X y la escuela atascada de estudiantes, tenemos a un hombre devastado que lo perdió todo, además de una fuerte adicción a una sustancia que le permite caminar, a cambio de perder los poderes de su mutación. Esta introducción es increíble, no solo por jugar con las expectativas, sino por permitir un desarrollo de personaje en Charles, que explora cómo forjó esa personalidad tan característica que lo ayudó a apoyar a cientos de mutantes alrededor de los años. Esto va arraigado a sus habilidades, pues como un estudiante tiene que aprender otra vez a utilizar su poder y encontrar el espíritu quebrado hace tanto tiempo. Además de tener una de las escenas más conmovedoras y reflexivas del cine de superhéroes, donde su versión más vieja lo impulsa a pelear y no rendirse. Fue tan especial que hasta se referenció en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Solo porque alguien tropieza o pierde el camino, no implica que se pierda para siempre. Que una persona tropiece y pierda el camino no significa que se perderá por siempre. Al inicio se muestra incrédulo, pero decide ayudar porque sí, Mystic regresa, pero ahora con un papel fundamental en la trama, pues será su primer asesinato lo que desencadena el fin del mundo. Como podrán notar, hay mucha carga narrativa, y de hecho eso no quita que sí hay mucha acción y algunos combates. Sí, pero no abundan tanto. Contrario aparte a lo que podría esperarse de este tipo de películas, juegan a favor con esto, pues aprovechan los elementos para desarrollar constantes conflictos que llaman la atención del espectador. Sí, continúan algunos errores en la continuidad muy puntuales, como que Charles de pronto ya recuerda a Raven. Siento que como esta cinta es una especie de reinicio de la línea temporal, no hay tanto problema aquí, pero no deja de soltar las alarmas. Otro detalle destacable es el contraste entre la relación de Magneto con el profesor, pues mientras en el pasado están distantes y con un gran rencor por los actos de primera generación, en el futuro colaboran de tal forma que se respetan mutuamente, y saben que su lucha del pasado fue bastante inútil y los llevó a la extinción. Es una idea interesante que pudo dar cierre a la rivalidad, luego veríamos que lo mandaron al diablo, pero ese momento sirve perfecto como la conclusión de la trilogía original. Ahora, la parte interesante de la historia viene con la trama de Charles del pasado, pues este pasa por un proceso que lo pone contra la espada y la pared. Puede caminar y no tiene la necesidad de escuchar voces en su cabeza, pero a cambio se vuelve inútil y se deprime. Es por eso que ver su cambio es tan satisfactorio. Aunque si algo tengo que criticar es el papel de Magneto, que aunque se entiende su actuar, no puedo creerme que su versión del futuro no haya anticipado la forma tan imprudente en la que se mueve. Comprendo que juntos podían calmar a Mystique, pero es que el tipo no hace más que cagarla conforme avanza la película. Sí, hay momentos muy buenos donde colaboran y comprendo que es inmaduro, pero si están diciéndote que hay una amenaza que va a acabar con los tuyos y hasta te sacaron de la cárcel para colaborar, lo último que tienes que hacer es pendejadas. Y Magneto, en efecto, hace pura pendejada. Es más, hasta me hace pensar que la versión anciana lo planeó todo, que lo iba a arruinar. Pero, no sé, como arruina su arco final, no quiero imaginarlo, así que ignorémoslo. Sobre Wolverine, antes pensaba que el tipo no servía para más que avisar lo que iba a suceder y ya está. Pero Días del Futuro Pasado muestra más que eso, ya que es Logan quien debe enseñarle a Charles cómo tener confianza en sí mismo, primero motivándolo a dejar la sustancia que suprime su poder y luego mostrándole cómo el sufrimiento que vivió desde hace décadas nunca lo quebró, lo cual impulsa al profesor a volver en sí. Y a ver, hay otra cosa que criticar. Si algo podemos decir de la parte del futuro es que es muy confusa, no se entiende quién gobierna. Si Trask murió hace mucho tiempo, ¿quién tomó su lugar? Los Sentinelas son cazadores, pero parece que toda la humanidad quedó eliminada o atrapada. ¿Cómo es que funciona el mundo ahora? Pudo ser necesario profundizar más en esto, conocer la jerarquía de esta nueva realidad. Y otro detalle, en la versión extendida se sacaron de la manga un cacho donde Mystic pasa toda la noche en la mansión. ¿Y qué creen? Era un tramo donde justamente se la estaban matando para encontrarla. Y es que Bestia decide besarla y no avisarle a nadie que está en el vestíbulo. ¡Claro que sí! En esta versión, comprendo que trataron de regresar a un gran personaje que era Rogue. Sin embargo, toda la trama de Raven me pareció innecesaria y que termina alargando la película más de lo que debería. X- Días del futuro pasado fue la historia máxima que Fox pudo llevar al cine. Claro, a excepción de Logan. La película se toma en serio a sí misma, sigue con la premisa de ver una lucha contra la discriminación mutante, pero lleva la batalla y la conversación más allá, ofreciendo una adaptación de calidad. Y ojo, no es perfecta, ya que hay algunas reglas de viajes en el tiempo que no terminan de cuadrar, como que los personajes del futuro no adquieren los recuerdos nuevos del pasado, a pesar de que sus vidas ya cambiaron por completo con la intervención de Logan. No sería lógico que el único cambio venga cuando Raven no dispara el arma. Y si lo pensamos, hubo un Wolverine que murió, ya que el de la película reemplazó su mente cuando regresó al futuro, por lo que aquel que vivió desde el 73 hacia esa nueva realidad, desapareció, y a Charles parece no importarle. En fin, dejando de lado algunos detalles, es una cinta muy disfrutable, y el máximo exponente del universo mutante de Fox. La saga nunca pudo entregar algo a la altura de este grupo de personajes. Esperemos Disney se ponga las pilas ahora que puede utilizarlos a su conveniencia. La saga nunca pudo entregar algo a la época. Losputadores Table Gracias.